¿Qué pasó? ¿Por qué no alcanzo tus palabras? Ni tu voz Todo en mí se confundió Y fui detrás de cada lluvia Que cayó Buscándote en ella nombrar Después rogarte frente al mar Y aquella luz que te encendí Para esperarte Para esperarte ¿Qué pasó? Siento tu aliento pero no halló Tu perdón ¿Por qué no me dejas andar Sobre tu espacio Y aquella luz que te encendí ? Gracias.